Hola que tal, muy buenas noches Chama Mencero Sangre Nueva Pablito Velázquez A Señora Nélia Cruz, a toda la gente del canal Saura A los camarógrafos, bienvenidos a todos Banda X Presenta su show en vivo aquí En Misiones 4, Chama Mencero Sangre Nueva A ver maestro Para que bailes en casa Mañana Acompañando a Pablito Velázquez En el barrio de Tajamar Gracias por la confianza Bueno, muy bien, siempre Banda X En vivo Anoche estuve pensando En lo que puedo yo hacer Tal vez puedas comprender Es grande mi amor por ti Yo ya quise muchas veces Hasta jugué con amor Hoy ya no quiero más nada Vivo solo para amarte a ti Canta Misiones 4 y dice En mi castillo de sueños La señora Estela de cumpleaños Tuvimos hoy, eh Maxi Y esposa Para toda la gente de la tierra colorada Misiones Yo siempre tengo mis sueños Yo siempre tengo mis sueños Tu bello y triste mirar Para poder en mi pecho Este dolor acabar Yo siempre tengo tristeza Yo siempre tengo tristeza Vuelve conmigo a vivir Viviendo sin tu cariño Mi vida es solo llorar Por ti Cantamos todos y dice En mi castillo de sueños Tú eres siempre mi reina En mi cielo sin estrellas Te veo bailar Te amo tanto yo a ti Más que a mi propia vida Yo ya no puedo vivir Sin tener tu mirada Y seguimos nomás Y seguimos enganchando Nomás para vos A ver Vamos a cantar un tema Muy conocido acá Oscarcito Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dice ver? Y me estás mirando A través de Misiones 4 Para todos los barrios De la ciudad de Posadas En el abrazo coreal, ¿eh? Lo esperamos Mañana en el barrio Tajamar Junto a Paulito Velázquez Esta noche en Cedro La mega disco Cántale San Roe dice A ver ¿Cómo? Tú estás mirando Y no me quitas la vista de encima Mientras con otro Tú estás bailando Tú estás bailando Y te abrazas al más a su cuerpo Como teniendo un demonio adentro Baila en casa, baila en casa Me estás mirando Y yo sé que todo es una escena Que para mí estás representando De nada sirve lo que tú hagas Si es que en las noches con otro Tú vayas buscando el mismo amor Que ayer no te supe dar Más no es este el mejor camino Mejor sería que hablarás conmigo Tal vez descubras Que yo también te puedo extrañar Y seguimos enganchando nomás Y cantaremos nuevamente Venga nomás Venga macho Venga macho Un abrazo para Martín Rodríguez Tania Astucho Y familia están Viendo el programa Vamos para Brasil ¡Gracias! 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 O que pasó, fue lindo de más traes que ser Y yo no consigo vivir, soy vosé perto de mí Iluminado Brasil, Ibanete, Ionil ¿Y seguimos, seguimos? Banda X en vivo, Barrio Cajamar, acompañándonos yo a Paulito Velázquez Yaqueta no ombro, eu vou pela estrada Os meus pensamentos me levam a ti Eu levo comigo um louco desejo De te dar um beijo e ter seu amor Eu fecho meus olhos, não escuto conselhos Não ligo a distancia, eu te encontrare Você vai ser minha outra vez Amada minha, espere por mim Amada minha, não vivo sem ti Amada minha, te amo tanto Amada minha, eu morro por ti Amada minha, espere por mim Amada minha, não vivo sem ti Amada minha, te amo tanto Amada minha, eu morro por ti Seguimos, seguimos Cuatro caminos, minha, minha Esta noite eu nos esperamos En Cedro, me lo disco Banda X en vivo Tor Cedro Vem no estuelo bailando En su casa, eh Bailo toda la tarde Sigo bailando Felicidades, feliz cupidiano En Cedro, Sandro Es imposible que yo te olvide Es imposible que yo me vaya Por donde quiera que voy y te miro Si ando con otra por ti suspiro Es imposible que todo acabe Yo sin tus besos me arranco el alma Si ando en mi juicio No estoy contento Si ando borracho Pa' que te cuento Échale, échale uno más Cuatro caminos Hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro Será el mejor? ¿Cuál de los cuatro será el mejor? Dime, paloma ¿Por cuál me voy? ¡Ela! ¡Ojo! ¿Te recordamos? Mañana domingo junto al señor Maurito Velázquez En el barrio Tajamano Estás invitado No podés fallar Tú que juraste Que amor del vuelo Solo en tus brazos La encontraría Y ya no te acuerdas Cuando dijiste Que yo era tuyo Y que tú eras mía Si es que te marchas Paloma blanca Alza tu vuelo Poquito a poco Llévate mi alma Bajo tus alas Y dime adiós A pesar de todo Cuatro caminos Hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro Será el mejor? Tú que me viste Llorar de angustia Dime, paloma ¿Por cuál me voy? ¡Se fue! Gracias Se va a estar la próxima vez Para todos ustedes también, ¿eh? Y no te olvides Mañana en el barrio Tajamal Estaremos con el señor Pablito Velázquez Vandaquis Se despide De todos Gracias Misiones Gracias a Misiones 4 Canal 21 Gracias a la Sierra Colorado Y venga maestro ¿Sabes quién llegó? ¿Orito? ¿No estás grande? ¡Tabor! ¡Baila! ¡A todos los bailes no puedes faltar A un buen amigo que los voy a presentar A todas las chicas la tiene enloquecida La tiene enamorada con su forma de bailar Las muchachas solas no quieren bailar Están esperando a Oscar el bailador Porque tiene gracia para moverse con sabor Y a todas las chicas se mueve el señor Ya llegó Ya llegó Ya llegó Ya llegó Ya llegó Ya llegó Sergio el bailador Llegó y llegó Sergio el bailador Ya llegó Sergio el bailador Está en la palma de San Nicolás Ya llegó Sergio el bailador Bailar jaló Le gusta más Ya llegó Sergio el bailador Es un buen amigo Nunca presunido Métale los bailes Porque en las de vino Es su bailador Tiene corazón La tiene enamorada Tiene de montón ¡Sabor! Cedro esta noche Señoras y señores Banda X en vivo No te lo pierdas ¡Axi! Gracias Gracias Un abrazo Gracias